El límite no es su fuerza, el límite es el cielo Para alcanzar al poderoso Dios, solo hace falta lo grave de mi voz El límite no es su fuerza, el límite es el cielo Para alcanzar al poderoso Dios, solo hace falta lo grave de mi voz Comienza la revancha y queda todo en la cancha La brecha del poder está ancha, son los mismos en otra facha Llegando al final, esto está por terminar En la grada no puede quedar, al pincel no la van a levantar Aumentando el poder sin dejar al otro ceder Cacarota se puede ver acorralado por Jiren Obligado a recordar a sus amigos sin más Que le diga que puede dar parte a la fuerza cada vez más Después de ese choque, la fuerza tiene más enfoque Su corazón sin tu bloque, como el poder de los dos Es una doctrina egoísta que vuelve a las piezas Deja todo a la pieza, espero que ahora lo resista Lo activa nuevamente, fusión de cuerpo y mente Aterrando a la gente, los dos es igual siente Quiere terminar y se lanza a afrontar Y su trameja me da, Jiren con la mano parará El límite no es su fuerza El límite es el cielo Para alcanzar al poderoso Dios Solo hace falta lo grave de mi voz Resistir que 17 por la defensa ya se siente Este es el universo siente, esto va en serio, no mienten Combinando sus poderes, logra montar las paredes El nivel que tienen, son totalmente diferentes El androide se queda a darle tiempo pa' que puedan derrotar al guerrero Lo que queda, aun que da fuerza pa' la pelea El límite es el cielo, para alcanzar al poderoso Dios Solo hace falta lo grave de mi voz El límite no es su fuerza, el límite no es su fuerza El límite no es su fuerza, el límite es el cielo Para alcanzar al poderoso Dios Solo hace falta lo grave de mi voz Esto fue el Dome Skin En la casa de Cartón Record La última calle es un bol